Y me rescataste, creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Dilo, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Díselo Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Eres quien me da la fuerza Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabará Con todo yo diré Con todo yo diré Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, yo creo, yo creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Díselo Tú me levantarás Me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor 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 Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Porque la obra que empezaste contigo Yo sé que la vas a terminar Yo sé que la vas a terminar Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Creo, Señor amado Que aunque el enemigo se levante como ríos Tú levantarás Tú levantarás Tú levantarás Porque tú eres mi fuerza Mi escudo Mi estandarte Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Levantarás Levanta tus manos Y crea Su palabra Oh Señor Porque no creemos Lo que vemos Creemos lo que está escrito En tu palabra Creemos tu palabra Cielo y la tierra pasará Mas tu palabra No pasará Sí, Señor Oh, dale gloria a Dios Eres quien me da la fuerza Oh, eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Yo creo Creo a tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo a tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo a tu venida Creo que Tú me levantarás Una última vez No se levantarás No se levantarás Oh, tú Creo a tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Yo creo a tus promesas Yo creo Yo creo Lo que está escrito de mí En tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo a tu venida Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Dilo Tú me levantarás Me levantarás Confiesalo con tu boca Declaralo con tu boca Decrétalo en el mundo espiritual Dilo Me levantarás Oh, me levantarás Me levantarás Señor Una vez más Como una declaración Tú me levantarás Me levantarás Me levantarás Señor Señor